Ignorante atrevida, Iván Mejía se le fue de frente a María Fernanda Cabal por polémica minera con Gustavo Petro. El comentarista deportivo usó la palabra descalificadora para defender al presidente Gustavo Petro de las acusaciones de la senadora del Centro Democrático. Iván Mejía se desvió temporalmente de su enfoque en el fútbol para manifestar abiertamente su apoyo hacia el presidente Gustavo Petro, como lo demuestran sus recientes publicaciones en redes sociales. El conocido comentarista deportivo que anteriormente ha hecho críticas hacia el mandatario colombiano parece haber adoptado una postura de respaldo en lo que respecta a la contienda verbal entre Petro y la senadora y líder de la oposición María Fernanda Cabal. Mejía recientemente publicó un mensaje crítico dirigido hacia Cabal, empleando la frase, la mula no aprende, en apoyo a las declaraciones de Petro, quien sostiene que las políticas de seguridad del país deberían enfocarse en la inteligencia. Este comentario surge como respuesta a Cabal, quien argumentó que el actual gobierno destruyó la moral de la fuerza pública y halló la fórmula para que haya más violencia. La reacción de Mejía ha agregado más leña al juego en las disputas constantes entre el jefe de Estado y la congresista opositora. El cambio de postura de Mejía ha llamado la atención dada a su trayectoria previa de cuestionamientos hacia el gobierno. De analista deportivo a interlocutor político en redes sociales sorprendió a sus seguidores con un tono más agresivo y directo, especialmente sus críticas hacia la senadora Cabal, marcando un giro en el tipo de contenido que usualmente publica. El comentarista de fútbol Iván Mejía asumió una postura en apoyo al presidente Colombia Gustavo Petro y nuevamente formuló críticas en contra de la senadora María Fernanda Cabal, luego de que ella anunciara que promoverá un referendo para incrementar la autonomía regional en Colombia y contrarrestar medidas como la retirada de la delegación minera en Antioquia. Ante esto, la respuesta del jefe de Estado no se hizo esperar, indicando que los cambios al régimen constitucional requieren de una Asamblea Nacional Constituyente, según lo estipulado por la Corte Constitucional. En ese momento, Mejía generó polémica después de la respuesta que el periodista le dio a la senadora, cuya asertividad fue interpretada como excesivamente agresiva. La respuesta del mandatario hacia la senadora Cabal fue contundente. Estimada senadora Cabal, si quiere cambiar el régimen constitucional vigente, el camino no es un acto legislativo. De acuerdo a la Corte Constitucional, un cambio sustancial del régimen político es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Ese intercambio entre el presidente y la senadora suscitó el comentario de Mejía en redes sociales, quien aparentemente respaldó al mandatario, escribiendo, Otra peinada, la mula es ignorante y atrevida. Estudie vaga. El trasfondo de este desencuentro se encuentra en la propuesta de la senadora del Centro Democrático que busca modificar el actual esquema de gobernabilidad y administración en varias regiones del país, como reacción a políticas específicas del presidente en curso. Este suceso resalta la dinámica política en Colombia, donde la interacción entre miembros del gobierno y la oposición, así como figuras públicas como Mejía, a menudo se traslada a las redes sociales, generando debates nacionales e implicancias en discusiones de reformas constitucionales. Las declaraciones de Mejía y la propuesta del referendo de Cabal reflejan las tensiones en la política colombiana, y sugieren que la discusión sobre la descentralización y la autonomía de las regiones continuará siendo un tema relevante en la agenda nacional, especialmente en lo que concierne a la distribución de competencias y recursos entre el gobierno central y los departamentos. La situación nectal de la política colombiana continúa polarizada, con figuras como Iván Mejía y María Fernanda Cabal evidencian el contraste de opiniones y el calor del debate. La interacción entre personalidades públicas y líderes políticos sigue siendo objeto de escrutinio y análisis por parte de los ciudadanos y medios de comunicación, reflejando la volatilidad que existe en el clima político del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!